Estamos realizando una colecta de juguetes para entregarlos en los jardines rurales para que los chicos tengan algo más para jugar en la hora de recreo y esas cosas así. La idea principal es darle una mano a los jardines más necesitados y de paso ver que nos vayan viendo un poco, movernos un poco nosotros y hacernos más conocidos. Nosotros estamos juntándonos todos los días últimamente, de 5 a 7 de la tarde, acá en el comité, que es el 25 de mayo, 743. Estamos a estar en las cuartas abiertas para recibir cualquier tipo de donación, ya sean juguetes, peluches, lo que sea, lo que venga sirve. Nosotros después hacemos una selección de los que hay, a ver si hay que lavarlos, si hay que repararlos o qué onda, y luego se dividen para empezar a repartirlos. Por suerte hasta ahora nos han tocado todos en buenos estados, no hemos tenido que tirar ninguno casi, pero bueno, esa es la idea. Nosotros vamos a arrancar a repartir el martes 20, la idea es arrancar el martes para repartirlos. Vamos a estar toda la semana, calculo, repartiendo, porque son unos cuantos jardines. Y si no, de última tenemos un Instagram y un Facebook de la juventud, JR Las Heras, están en ambas, de última se comunican por ahí y les estaremos respondiendo. Hago una invitación a todos los jóvenes que quieran sumarse, está también por el mismo medio, o por Instagram, o por Facebook, o se acerca acá. Las reuniones nuestras las vamos a hacer después de que terminemos esta campaña, los días miércoles a las 5 de la tarde, así que si hay alguno que está interesado, bienvenido sea. Gracias. 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 Gracias.